No sé si corresponderá hacer una despedida porque pasado mañana la coalición que ha gobernado Chile desde que volvimos a la democracia deja este palacio de la moneda y entra a gobernar la alianza por Chile. Es un cambio, un cambio importante y la concertación pasará a la oposición. Es la regla de oro de las mayorías, es la regla de oro de las democracias, es lo que un país decide durante cuatro años qué rumbo quiere tomar. Tal vez es el momento de un balance y decir que desde que recuperamos la democracia y Patricio Edwin entró a la moneda hasta ahora, Chile se ha caracterizado no sólo por el progreso económico, duplicando su capacidad de producción, aumentando su renta per cápita, incluso mejorando su distribución del ingreso y reduciendo drásticamente la pobreza, sino que ha mejorado la calidad de vida de los chilenos. Chile es el país de América Latina con el mejor índice de desarrollo humano. Junto con eso, han aumentado las posibilidades de trabajo y de educación, de movilidad social, por los méritos. Muchos hoy llegan por primera vez a la universidad o a la educación superior en un centro de formación profesional o técnica, cuando sus familias antes no lo habían logrado. Tenemos cobertura completa en la educación básica y media. Y en este gobierno de la Presidenta Bachelet se ha aumentado enormemente la cobertura de jardines infantiles, incluso de jardines infantiles multiculturales con pertinencia indígena, para valorar y hacer presente la cultura de nuestros pueblos originarios. En el sistema de salud también hemos dado pasos muy grandes adelante. La reforma más importante ha sido la introducción del Plan Augia, que permite que en muchas patologías, las más importantes, los chilenos no paguemos más de lo que podemos y seamos atendidos oportunamente, estemos asegurados en el sistema público o en el sistema privado de salud. Ha mejorado el transporte, ahora hay un subsidio especial para el transporte urbano, sea en Santiago, sea en las regiones. Y se han construido cientos de miles de viviendas, que han resistido al último terremoto. El último sismo ha afectado, sobre todo las casas antiguas, los centros históricos de las ciudades, pero no así, de la misma manera o en la misma proporción, las viviendas sociales. La infraestructura del país ha cambiado en puertos, aeropuertos, autopistas, caminos y esto ha facilitado también el viaje de los chilenos y también la circulación de las mercancías. Pero Chile se ha integrado al mundo, es respetado en los foros internacionales y sobre todo, tal vez lo más importante, la libertad ha reinado durante estos 20 años, ha habido respeto a los derechos humanos, todos nos hemos podido expresar sin temor y nuestro sistema democrático es sólido en sus instituciones. Si bien ha comenzado recién a abrirse el sistema electoral hacia una inscripción automática, ojalá mañana el voto de los chilenos del extranjero y al mismo tiempo cambiemos el sistema binominal de elecciones. Si hacemos un balance de todo lo ocurrido en estos 20 años, no cabe duda de que el saldo es positivo. Incluso lo señala y lo reconoce así Sebastián Piñera. Chile ahora inicia un nuevo camino y se escribirá una nueva página de nuestra historia, de la cual todos nos tendremos que hacer responsables, uno desde el gobierno, otro desde la oposición. Y así se va escribiendo paso a paso gradualmente la historia de nuestro país. Sin duda, el primer desafío es reconstruir todas las zonas afectadas por el terremoto. Eso cambió la agenda pública de Chile. Ha sido uno de los terremotos más devastadores de la historia del país y ha afectado a una zona muy extensa. Habiendo recorrido la séptima y la octava región, uno puede ver los efectos enormes de la catástrofe. Pero podemos decir con mucho orgullo que la cultura antisísmica de Chile ha permitido que solamente haya alrededor de 500 muertos y que la infraestructura básica del país y al mismo tiempo las construcciones más modernas hayan resistido perfectamente. Nosotros tenemos varios pueblos originarios que habitan nuestro territorio. Hay maras, quechua, atacameños, los pueblos canoveros del sur y Rapa Nui, pero sobre todo el pueblo más significativo, por su número, por su historia, es el pueblo mapuche. Y con él hay heridas abiertas en la historia de Chile. Yo creo que en todos estos años de concertación se ha avanzado mucho, especialmente en el periodo de la presidenta Barcelé, y con la aprobación del Convenio 169 están echadas las bases para que haya un nuevo trato entre los pueblos originarios y la sociedad chilena. Yo creo que la gestión a la que he hecho referencia a grandes despinceladas de alguna manera lo siente la ciudadanía. Y sienten en la presidenta una servidora pública, leal, abnegada y que ha sabido conducir el país en estos cuatro años momentos muy difíciles. Le tocaron grandes cambios, le tocaron la crisis económica más grave desde el año 30 a nivel internacional, que también repercutió entre nosotros, y ahora le tocó en los últimos diez días de su mandato un terremoto devastador. Sin embargo, ella y su gobierno han estado a la altura de los desafíos. Nosotros hemos hecho una entrega del gobierno muy ordenada y muy completa. En el caso mío me he reunido con Cristian Larulé varias veces, le hemos consignado todos los documentos, toda la información necesaria para tomar sus decisiones y que desempeñe su cargo. Yo no soy quien para aconsejar a nadie. Lo único que digo es que cualquiera que sea el gobierno tiene que fijar con claridad sus prioridades, no dejarse llevar por la coyuntura y perseverar cuando hay buenos proyectos y buenas ideas. Quisiera decirles que esta es la última vez que apareceré a través de este método porque dejo de ser ministro. Agradecerles a todos los que han visto estos videos y decirles que ha sido voluntad nuestra buscar caminos de comunicación que vayan más allá de nuestras fronteras, que usen nuevas tecnologías y así poder tener las comunicaciones más fluidas posibles con toda la gente. Un gobierno, más que dictar pauta, lo que tiene que hacer es animar y conducir un proceso de deliberación democrática. Así que muy agradecido a todos los que han visto estos videos.